¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Luis García, también conocido como Sensei Cubas. Bienvenido de nuevo a mi cocina. En este caso te voy a enseñar el bizcocho que me estoy haciendo para el día alto de hidratos. Si estás en fase de definición, este bizcocho te vale igualmente. Si estás en fase de volumen, por supuesto. Pero en fase de definición, ¿por qué? Porque si estás haciendo descargas de hidratos o estás con hidratos bajos y hay un día que hagas una recarga de hidratos, hagas un día más alto de hidratos, pues puedes meter este bizcocho para recargarte de hidratos ese día y luego seguir con la descarga. Además, pues te pegas un gusto para el cuerpo. Y ahora eres un AFB pro. Siente eso como real, como real Luis. ¿Cuánto es? Sensei, aprieta las patas. Se acaba el debate. Making their pro debut. Luis García Martínez. Sí, sí, Cuba. Vamos, Luisito. Piso en un lugar desconocido. No me vas a dar cinco más. Qué barra, ya. Vamos. Arriba, bien. Vámonos. Toma. Vamos, vamos. Tengo ya el horno precalentando a 200 grados en la función de las dos rayitas, de la rayita que viene arriba y abajo. Y mientras se va precalentando el horno, vamos a ir preparando el bizcocho y te voy a ir contando exactamente los ingredientes que necesita, los ingredientes que yo voy a usar para este bizcocho. En primer lugar, por supuesto, vamos a usar harina de avena. En este caso, la harina de avena del sabor de chocolate amazónico, que es chocolate con trocitos de galleta lotus. Vamos a usar también harina de almendras. Voy a repartir al 50% harina de avena con harina de almendras. Voy a usar unos 60 gramos de avena y 60 gramos de harina de almendras. Vamos a usar también un poquito de semillas de chía, una cucharadita. Vas a necesitar dos huevos. Vamos a usar también dos manzanas rojas. Un platanito, por supuesto, en cuanto más maduro esté mejor. Vas a necesitar también levadura para que el bizcocho suba. Y luego, no sé cómo me saldrá, se me ha ocurrido hacer una base. Me he comprado estos cereales de 100% de espelta y estos cereales de avena del Mercadona. Los voy a triturar y voy a hacer como una base, como si fuera una base de galletas. Pero en este caso con cereales. Y vamos a usar también, aquí tengo unos 50 gramos de proteína Whey Professional sabor chocolate de Iogenes. Vas a necesitar, por supuesto, un molde de silicona. Yo voy a usar este de aquí y además vas a necesitar también un poquito de aceite de coco para untar el aceite de silicona y que no se pegue el bizcocho. Venga, pues vamos con el primer paso que es tan sencillo como machacar el plátano. Teniendo en cuenta que en cuanto más maduro esté, pues mejor se va a machacar. Ahí está el platanito machacado. Luego, segundo paso, cogemos los dos huevos y los batimos. Reservamos, cogemos las dos manzanas rojas, las pelamos, las lavamos bien, las pelamos. Y las vamos a ir partiendo en cachitos pequeñitos, porque ahora las vamos a triturar. Echamos los huevos, la manzana y el plátano y lo trituramos. Vamos a triturarlo todo bien. Yo tengo esa trituradora, esa picadora de alimentos. La masa resultante la echamos en un bol grande. Ahí la tenemos. El plátano, los huevos y la manzana. Le añadimos la chía, le añadimos la harina de almendras, le añadimos la proteína y vamos removiendo. Removemos bien con una cuchara o con una varilla. Vamos removiendo. No te olvides de echar la levadura, una cucharadita de levadura, para que suba un poquito el bizcocho. Y seguimos removiendo. No te olvides, por supuesto, de echarle la oatmeal, la harina de avena, en este caso, chocolate amazónico. Removemos, seguimos removiendo toda la masa, que se quede una masa consistente, que no esté muy líquida, pero que tampoco sea cemento puro. Venga, vamos con la base que te he dicho. Vamos a coger esos dos tipos de cereales, los de espelta y esos aros de chocolate. Y los vamos a triturar. Cogemos una batidora y los trituramos. Esa batidora me encanta, me sirve para hacer mi mejunje verde del sensei, para hacer los batidos. Súper práctica. Vamos a coger para hacer como una crema de Nutella. Cogemos dos onzas de chocolate y las puedes calentar al baño María o en el microondas. Pero mira, yo lo que hago es que directamente cojo agua hirviendo, añado un poquito de agua hirviendo. Con el agua hirviendo se va a fundir el chocolate. Si lo meto al microondas, el bol ese de porcelana es que sale ardiendo. Coge más calor el bol que el chocolate. Por eso me gusta echarle un poquito de agua hirviendo. Completo con proteína de chocolate, con esa casein cream, que sea una caseina porque la caseina espesa mucho mejor. Y añadimos aceite de coco, que es un aceite que con el frío está sólido y ahora en época de verano se queda líquido. Pero lo bueno es que en cuanto se enfría esta cobertura de chocolate, pues se queda sólida. Porque como el coco solidifica, se va a quedar una textura perfecta para una cobertura. Si quieres hacerte una cobertura de chocolate, es perfecto hacer eso. Fundir las onzas de chocolate, añadirle aceite de coco y en cuanto enfríe se va a quedar solidificado el chocolate. Venga, tenemos ya el molde, vamos a coger aceite de coco. Restregamos bien con el aceite de coco todo el molde para que no se nos pegue. Vamos a cubrir el fondo, lo que es la base del bizcocho, con los cereales que hemos triturado. A modo de base, de galleta, en este caso base de cereales. Y el siguiente paso obviamente sería ir añadiendo toda nuestra masa del bizcocho. Aplanamos, lo vamos repartiendo por todo el molde con la cuchara. El molde, pum, pum, le pegamos ahí unos cuantos golpes secos para que le salga el aire, para que se le salga el aire y suba bien luego. Venga, pues nos vamos directamente al horno, cogemos nuestro bizcochito, lo metemos en el horno a mitad de altura. Recuerda que vamos a ponerlo a unos 170 grados durante 40 minutos. Absolutamente espectacular el resultado, ¿verdad Luisillo? Vamos a enseñarlo cómo ha quedado el bizcocho, mira qué pedazo de bizcocho. ¿Qué? Aquí abajo hay, aquí le echo una base con... Quita, con las cereales. Ah no, mira, no, mira tú, vamos a liarla un poco. Echa tú esto si quieres. Aquí. ¿Aquí? Vale, muchas gracias. Gracias. Lo rebañamos. Y vamos a ir completando... ¡Llueve! Venga, vamos a echarlo aquí. Poma, poma, mira, mira, mira Luis. Hola. Parece cacota. Cacota. Pues vaya. O sea que mi bizcocho con cobertura de chocolate me va a decir cacota. Pues la gente no se lo va a querer tomar. ¿El este? ¿Tú vas a querer probar? Sí. Porque no lo va a querer probar. Hombre, porque si dices que parece cacota... Ajá. Escucho, mucho chocolate. Espero que te haya gustado este bizcocho, que lo pongas en práctica. Ponme abajo en la caja de comentarios cuando lo hagas qué tal te ha quedado. Dime qué más ideas te gustaría que te diera. Y como siempre digo, esto ha sido Consejo de Sensei. ¡Qué fuerte! Mira aquí viene ese tal bizcochito. ¡Sí! Tú aguanta como si te fueras a morir en ello. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias.